Convulsionó el mundo Barcelona desde la noche de ayer con una publicación no sé si calificarla como maliciosa o simplemente fue un error de buena fe pero justo el medio donde trabaja José Ceballos ayer se equivocó y publicó en sus redes sociales una noticia falsa de falsedad absoluta una noticia injuriosa una noticia calumniosa donde quisieron o pretendieron ensuciar el nombre de la asamblea de socios de Barcelona Sporting Club al decir que los socios de Barcelona habíamos arreglado la auditoría forense dando a entender que la auditoría forense fue manipulada por los socios de Barcelona para perjudicar a Ceballos dando a entender en esa publicación que Ceballos no ha hecho nada en Barcelona diga lo que diga la justicia nosotros en su momento hicimos todas las denuncias de todas las atrocidades que hizo esa directiva sean encasilladas como delitos o no por la justicia aquí nosotros siempre mostramos con pruebas y documentos todas las porquerías que hicieron así que lo podemos volver a hacer cuando quieran porque toda la documentación la tenemos en todo caso no se me avisan si tienen el tweet porque ayer este quiero pensar que fue de buena fe con lo que dice ahí está revisemos un poco lo que se publicó el día de ayer mediante la página oficial de Radio La Redonda justicia justicia determina que auditoría forense en Barcelona fue arreglada pero imagínate ese titular afirmar que la auditoría forense en Barcelona fue arreglada y hay mayúsculas ya ojo no pero sabes que es lo peor que ellos subieron la sentencia porque es un hilo de twitter en el siguiente tweet ya y en ningún lado decía eso entonces bastaba solo con leerla el community manager será que no sé si él se equivocó de buena fe o no supo interpretar porque no supo leerla no leyó exacto le dijeron la verdad no sé o le pasaron el texto y no lo sé continuamos un poquito con lo que dice lo que dice va a peor la justicia falló a favor del expresidente de Barcelona José Francisco Ceballos al determinar que la auditoría forense fue arreglada por la asamblea de Barcelona imagínate eso no suena a baño pues a decir arreglada claro pues manipulada exacto como que si los socios de Barcelona fuéramos corruptos fuéramos maliciosos de querer perjudicar a alguien de esta manera ya entonces ayer yo les contesté en ese tweet no sé si si tiene mi respuesta ya mismo sería buenísimo que pudiéramos también observar la respuesta gracias